Bueno, un saludo cordial a todas las personas que se conectan a esta hora de la tarde. Vamos a estar en rueda de prensa en la tarde de hoy. Vamos a estar tocando algunos temas puntuales. Les quiero comentar ahí como los temas que vamos a estar dialogando con el alcalde. Van a ser algunos temas puntuales como el tema del Instituto del Norte. También vamos a estar hablando de otros temas con el alcalde de Contelímano en la tarde de hoy. Hoy tenemos a nuestro alcalde, Gabriel Calle de Moya, que nos va a hablar de temas importantes y de algunas situaciones que se han presentado en el municipio. Hablaremos de la recuperación del colegio Session, que pasa a manos del municipio. También de lo que han podido ver algunos ciudadanos, como es el del monte de algunas de las vallas publicitarias que se encuentran en nuestro municipio. Hablaremos un poco de las actuaciones, de lo que ha sucedido en el consejo. También de la parte financiera en nuestro municipio. Tocaremos Secretaría de Hacienda. Acá nos acompaña también el secretario Abraham Guerra. Entonces vamos a darle la bienvenida al alcalde para que se indique a la comunidad de Montelímano. Alcalde, bienvenido. Buenas tardes, Montelímano. Lo escucha. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos los oyentes y televidentes. Es un informativo de los demás medios que nos acompañan. Sí, hoy darle información a la prensa de lo que realmente está sucediendo en Montelímano. Cosas que considero son positivas. Vamos buscando el rumbo del desarrollo que necesita Montelímano para ser pioneros en esa paz total que anhelamos todos los colombianos. Y mi intención y la del equipo que me acompaña en las respectivas secretarías de despacho y algunos miembros del consejo, es que Montelímano sea modelo a nivel nacional de este gran proceso de paz total que necesitamos y anhelamos todos los colombianos. No solamente el presidente, sino todos los colombianos. Alcalde, velando por los derechos de los ciudadanos, se recuperó el colegio CESO, las instalaciones del antiguo CESO. Háblenos un poco de esto. Sí, Robert. Esto se hacía necesario. Esto venía siendo nocivo para el municipio de Montelímano cuando en el campo educativo Montelímano tiene muchas falencias con el hacinamiento de las instituciones educativas públicas que tenemos acá en la cabecera municipal. Este es un sitio que tenía esta empresa, donde no cancelaba un solo mes de energía, mucho menos de agua. El Cantallón ni pagaba un solo peso de impuestos. Entonces, y nosotros, ejemplo, la Alianza para el Progreso, por el hecho de que su sede principal está hacia el aeropuerto El Pindo, había mucha exerción escolar, porque gran parte de estos estudiantes eran de Villaqueme, del barrio Portimontelímano, 27 de julio, y NURBE, 50, etcétera, etcétera. Y por no haber transporte escolar en el periodo pasado de los cuatro años, les tocó arrendar una iglesia cristiana, y donde esto les sale costoso, no solamente a la institución, sino al municipio de Montelímano, teniendo nosotros un escenario que se construyó en su momento, y que, como se hizo un buen colegio, como es la SESU, esta sede quedó totalmente despoblada de estudiantes, pero nos vemos en la necesidad de cederle esta institución a esta gran institución educativa como es la Alianza para el Progreso. Y en estos momentos también la estamos aprovechando, porque en las instalaciones donde funciona la Dirección Local de Salud está en muy malas condiciones antihigiénicas, y vamos a recuperarla mientras esté, vamos a cederles el primer piso para que ellos se muden en aproximadamente máximo un mes, 45 días, pero los otros tres pisos van a quedar habilitados para que esta institución mejore en cantidad de número de estudiantes y en calidad educativa, porque están mucho mejor las instalaciones que el sitio donde hoy vienen operando y que a veces se ven abocados a no cumplir a tiempo con la responsabilidad del pago de la rienda de estos locales, y no es necesario cuando teníamos estos locales causándole un detrimento patrimonial al municipio de Montelíbano. No es otra la razón, no es que haya persecución, sino que lo podemos constatar en el momento que ustedes quieran, mostrándoles las deudas en el recibo de energía, recibo de agua y en los impuestos que devengan estas instalaciones. ¿A cuánto tiene esa deuda de agua, de lujo, de impuestos? En estos momentos no detengo exactamente, pero sí les vamos a hacer llegar ese informe, pero sé que supera los 15 millones de pesos de antemano, mucho más de eso, en solo energía. Entonces, la verdad es que en los cojites desprevenidos, de pronto íbamos preparados para otras informaciones, pero sé que nunca hubo un solo pago porque no lo presentaron. Fue lo primero que se les pidió, que mostraran que estaban a paz y salvo con los compromisos en ese contrato de comodato que tenían ellos. No cumplieron ni un solo viking y, es más, lo que se nota es que montaron después, posteriormente, un contrato que se pudo constatar que no era... Precisamente esa era mi pregunta. El calderero ha traducido que tienen un comodato en la alcaldía de Monteliva. Entonces, ¿tienen un comodato porque, en caso dado que esto fuese así, ¿por qué los sacan del lugar si hay un comodato suscrito entre las partes? Es tan cierto que no tenían que cuando se les informó la primera vez ellos dijeron que ya ellos habían entregados en el mes de diciembre. Posteriormente, cuando vieron que la cosa iba en serio, que ya tienen que entregar, aparecen con un contrato firmado. También lo vemos en el contrato que de pronto nos puede causar, no lo quiera Dios, que se nos lleve, envía 10 mil millones de pesos, donde el 28 de diciembre montaron una prórroga o contrataron sin dar prórroga, perdón, para que esta obra se ejecute. Y después aparecen con un documento, supuestamente la prórroga, donde se da hasta el 31 de diciembre del 2024. Y resulta que un mismo funcionario que recibió la orden, según él, del contratista y de la persona que estaba al frente de la Secretaría de Infraestructura, órdenes de montar este documento, donde mandaron en blanco la firma del contratista, y se ve claramente donde esa firma fue montada, y él, en un documento firmado, garantiza que esto nunca se dio. Y hay una póliza, y ya esto está en manos de envías, y ojalá no vayan a devolver esos 10 mil millones de pesos. Entonces, documentos como estos no son confiables. Un documento donde se exponen 10 mil millones de pesos para la obra de pavimento que va a las parceladas de San Diego, Los Caracoles y Agua Viva, hoy está en riesgo por montar documentación falsa. Cuando fue, era muy fácil. El alcalde que entraba no iba a dejar perder esta plata y hubiesen montado un documento legal. Que hoy este documento está poniendo en riesgo esta inversión que necesitan todos los parceleros e incluso los habitantes de Villa Carmiña, de Las Margaritas, de Córdoba, de Lancar. Entonces, es una réplica constante de ellos. Igualmente que hay muchas, y por eso hoy tenemos aquí al secretario de Hacienda, Valencias en los recaudos. Recaudos lo hacían en efectivo, y muchos de ellos aparecen a Paz y Salvo, o al documento de Paz y Salvo, pero al municipio no le entró un solo peso. Hay un ejemplo claro, como creo que es la Hacienda La Mireia, donde pagó una gran cantidad de dinero y no le entró un solo peso al municipio de Montelíban. Entonces, son cosas como estas, que no son confiables en el documento que ellos presentan. Y lógicamente, pues, ellos tienen todo su derecho a hacer los reclamos, pero lo que sucedió es porque el municipio lo necesita para dar mejor calidad educativa y mejor cobertura para los jóvenes y niños más pobres del municipio, que están en los barrios del sur. Y Montelíbano no estaba preparado para que creciéramos enormemente de la variante de Cerro Matoso hacia allá y no tenemos los planteles para que ellos no tengan la necesidad de trasladarse a donde nació Montelíbano, en el Instituto San Jorge, donde funciona la alianza, es donde Montelíbano nació, y lógicamente ya una moto-taxi y de regreso valen más de 10 mil pesos, que no lo tienen a veces estos niños que no tenían alimentación escolar, mucho menos transporte escolar, y a veces se iban sin desayuno a regresar a las 2 de la tarde de a pie, eso daba pie a que muchos se retiraran de los planteles educativos. ¿Untualizando entonces, alcalde, esta sede de acá, de la SESU, de la... De esta sede del barrio 27 de Julio, la recuperaría el municipio y ahí empezarían a funcionar temporalmente la entidad de salud y algunos alumnos que estarían en la alianza para el progreso, pero también puntualicemos si entonces los documentos del comodato que supuestamente tendría la institución que estaba allí funcionando con el municipio no era real. Para mí son falsos. Ellos deberían mostrar y lo que es tan cierto es que al municipio no ingresó nunca un solo peso por pago de predial de estas instalaciones que era el compromiso que estaba pactado en ese contrato de comodato. Y tampoco hay pago del servicio de energía, la recolección de basura que va ahí mismo, el agua potable. Entonces, en un detrimento. Es que estamos analizando también ese contrato que existe en el hospital para el segundo nivel que está privatizado. Hay unos compromisos donde esta empresa debe dar un 12% de lo facturado al hospital local y a duras penas a veces paga 3 millones del recibo de energía cuando el solo recibo de energía en el hospital oscila entre los 36 a 40 millones de pesos mensuales. Y además recibe el servicio de lavandería, de alimentación y otros servicios que le están causando un detrimento grave al hospital local de Montelíbano. En estos días vamos a tener con los abogados mirar que realmente nos pasen cuánto ha facturado de más de cuatro años o tres años que lleva esta nueva empresa prestando un servicio que no es el mejor pero que sí le ocasiona un detrimento pues al parecer no podemos asegurarlo hasta que no se hagan los cruces de información con ellos. Es lo que queremos que en Montelíbano no hayan elefantes blancos más cuando deben producir cuando esto es un servicio privado y que le quitan de pronto un mejor servicio al hospital local que tanto sacrificio nos ha tocado. A mí me tocó la época de la reestructuración donde no hubiésemos sido aplicados al municipio y le hubiese tocado devolver el 100% de los recursos que puso el gobierno para sacar al hospital nuestro adelante que fuera viable lo pagamos en mi administración no vamos a permitir que nuevamente retroceda y de pronto se ha intervenido el hospital local por el mal manejo de los recursos que se recauda. Entonces pongo esto como ejemplo de lo que queremos no es que queremos otra cosa diferente. Entonces esta institución privada venía ocasionándole de pronto unas ganancias a unos particulares pero al municipio le venía que darnos un detrimento patrimonio. Alcalde que en esta semana hubo algo en el municipio de unas vallas que se encontraran en diferentes lugares del municipio se aduce que el alcalde arbitrariamente mandó a derribar esto ¿Usted qué le puede decir a la comunidad al respecto? Totalmente falso se dieron todos los derechos que tienen en la ley se les informó a tiempo que presentarán la documentación las licencias para que las mismas se instalaran el pago que debió recibir el municipio por permitir estas vallas que deben causar unos ingresos al municipio ellos aportan una certificación del alcalde donde dice que estaban a paz y salvo pero no es el alcalde el autorizado ese es el secretario de Hacienda aportan unos permisos que si tú nos miras hablan del 2022 y fuera de eso es una contaminación visual enorme si tú miras la que se quitó frente a la olímpica donde hace más de cuatro años el alcalde Francisco Alian hizo los estudios diseños que le costaron una plata al municipio y que esta administración ya retomó y ya incluso este proyecto está totalmente viabilizado donde aspiramos a que el ministerio del interior nos aporte no menos de 24 mil millones de pesos el municipio solamente va a aportar 670 millones aproximadamente para construir una sede de cuatro pisos con parqueaderos con una sede bancaria ahí Banco de Occidente si Dios permite llegamos a algunos acuerdos con ellos para que este edificio sea autosostenible esta valla también obstaculizaba la construcción de la misma y se les avisó a ellos con tiempo dejaron vencer los términos se les bendició el día jueves a las 5 de la tarde y solamente hicieron una reposición el día viernes 5, 8 minutos cuando esta alcaldía labora hasta las 5 de la tarde todos los derechos se les dieron y no actuaron pero estamos dispuestos a hacerles respetar sus derechos y está en todo su derecho de presentar los recursos pero vamos a seguir desmontando porque hay muchas fallas son muy ordinarias contaminan mucho y vemos que no están prestando ningún servicio porque de pronto los precios son muy costosos lo utilizaron solamente en campaña política es la única que hemos visto entonces que hacemos con una contaminación sobre la avenida del estudiante donde no hemos podido con los mototaxis o los que manejan motos en estado de embriaguez estas columnas bien ordinarias pueden causar accidentes fatales porque son muy ordinarias estas columnas y quien se dé ahí me imagino que pierde la vida un bellierro y de pronto con unas ruedas que sobresalen donde van los tornillos muy peligrosos para todos los que manejan taxi y a los que manejan vehículos carros y se pueden ocasionar accidentes es lo que realmente por eso estamos desmontando de cuántas de cuántas vallas estamos hablando específicamente son nueve vallas que se montaron únicas exclusivamente para la campaña política entonces realmente esto es algo que yo creo que en vez de embellecer a Montelíbaro nos pone un municipio muy contaminado visualmente Bueno, una pregunta para el secretario de Agenda Bueno, no quería como que abordáramos un tema que viene que se trató en el Consejo Municipal hace unos días y es sobre el tema de los bomberos se hablaron dos cosas puntuales se invitó al comando de bomberos de Montelíbano y se habló de un dinero que habría entrado a las arcas del municipio tras una transacción que había hecho la administración anterior para la adquisición de una de un carro bomberos muy similar al que gestionó esta alcaldía y entregó hace unos días en línea con ese tema que podría hablarnos y para que de una vez entremos en tema también con la parte financiera de cómo avanza el municipio Sí, muy buena tu pregunta la verdad que trataron como de endojar o de decir que Gabriel Calle no había gestionado lo del bombero lo del carro de bomberos y es más lo de la sede porque también hay el compromiso del Ministerio del Interior que ya se hicieron los levantamientos topográficos en algunos de los sitios posibles donde se va a construir esta sede donde el Ministerio se compromete entre 1.800 a 2.000 millones de pesos y ha escuchado por ahí al gobernador también diciendo que ellos iban a hacer la sede bomberos cuando sabemos que ya eso viene bastante avanzado ya están estructurando esos son unos proyectos unos proyectos tipo necesitaban el levantamiento topográfico y ya se está trabajando sobre eso y ellos quisieron confundir porque efectivamente ellos en el mes de diciembre no sé exactamente el secretario le va a decir qué día giraron una plata a los bomberos creo que fue el 28 de diciembre el banco rebotó esta consignación con tan mala suerte para ellos no sé o buena porque son recursos intransferibles se dio cuenta el secretario de hacienda que no eran de la sobretasa bomberín que la habían transferido si fue que recaudaron lo que recaudaron no existía ahí sino eran recursos que garantizaban el pago de los pensionados estos son recursos que a través de FOMPEC los municipios donde hay regalías no retienen unos recursos para garantizar que nunca estemos atrasados con los pensionados y con muchas otras obligaciones que nos quedaron cuando la educación no estaba en manos del departamento hay unas reservas allá pero son intransferibles entonces por eso algunos concejales ya han hecho dos veces la propuesta la proposición de que se invite o se cite al secretario de hacienda para que explique no solamente este sino que también se cree que transfirieron recursos de FOCADE que eran para la educación de los mejores bañilleros son urbanos rurales de los colegios de las instituciones públicas que hoy no está existiendo creo que no existe sino por ahí escasos 50 millones de pesos para 37 millones de pesos miren todo lo que ha pasado igualmente hay recursos del adulto mayor embolatado y hay un nuevo sistema de contrasección bastante nocivo que realmente se si nos preocupa que las asociaciones de municipios cuando nos hicieron ese proceso a nosotros porque se buscó esa modalidad que lo único que hacía era de pronto según ellos que no fuera abierta la licitación sino que fuera prácticamente directa pero se garantizaba que se contrataba la interventoría que había la supervisión de la parte de la administración y que además se pagaba el 15% de las estampillas hoy esta modalidad de las asociaciones de municipios mediante la figura de gestores de proyectos manejan la plata y contratan por lo público cero estampilla no hay interventoría en manos del municipio y mucho menos tampoco hay supervisión en estos momentos obras como la de tierra adentro pavimento que están tirando sin ninguna red de acueductos mucho menos de alcantarilla en San Francisco de Rayo en el anclar aquí en el barrio San Francisco el colegio que están construyendo la segunda fase no nos han entrado absolutamente a pesar de haber hecho derechos de petición y haber tutelado hasta el momento ninguna información tuvimos que ir a la ciudad de Bogotá porque según ellos solamente le rinden informe a planeación nacional y tenemos una visita sin mal recuerdo es 5 y 6 de marzo aspiramos ahí que se aclare esto haya la información porque se cree por lo menos como también la vía que les hablé de los 10.000 millones que va hacia los caracoles donde están rebajando más o menos casi que 700 metros lineales porque dicen que traen material desde montería donde hay que pagar varios peajes y que el material es en canteras legalizadas y que sale muy costoso entonces hicieron con la interventoría unos cruces de cuenta y la plata de sobrecosto que daban esos materiales dieron pie para rebajar 670 metros aproximadamente lineales de un pavimento que va creo que de 6 metros más las obras artesanales nos parece exagerado todo esto y necesitamos que se diga la verdad porque hay muchas personas que viven en las parcelas donde tienen videos y los sitios donde realmente sacan el material que ellos hoy quieren hacer ver como costoso entonces todo esto está pasando y realmente queremos que Montelíbano se maneje con transparencia Bueno vamos a continuar entonces con el secretario de Hacienda el recado del impuesto prediable señor Gran Guerra quien nos va a hablar también sobre todo primeramente buenas tardes a todos ustedes damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí apoyar esta gestión del alcalde a partir del año 2024 hemos llegado con propósito de ordenar la casa el alcalde lo está haciendo los secretarios lo estamos haciendo unidos para en lo posible y con la ayuda de Dios ordenar la casa que se llama municipio de Montelíbano y la Hacienda Pública y por ello no solamente el tema este que usted menciona sino otros temas obviamente que desde el punto de vista jurídico lo vamos a tratar los cobros lo vamos a hacer así como él lo decía hay un caso específico de la finca La Mireia que fue emitido el país salvo en cero y fuimos a la cuenta de banco o de caja y realmente no hay recursos recibidos por ese valor por el valor que corresponde a los impuestos del año 2023 entonces casos como esos se repiten y creemos que es la oportunidad nuestra como funcionario público no solamente denunciar estos casos ante los entes de control sino también vigilar de que estas situaciones no se repitan y es es o sea la tendencia a la evasión en Montelíbano es bastante grande porque imagínese que nosotros tenemos una cartera que vale 29 mil millones de pesos de impuesto privado y solamente presupuestamos para el año 2024 un recaudo de 5 mil millones de pesos entonces hay una morosidad hay una tendencia al no pago a la evasión que nosotros con digamos que con actividades de llegarle a la gente es decir que la gente vea las obras que la gente vea la motivación o sea se motiven para que realmente haya ese espíritu de pago de impuestos pero situaciones como estas como las que estamos diciendo por supuesto que hacen que se disminuya la motivación para pagar impuestos porque los impuestos si tienen que ser consignados a favor del municipio y que los impuestos si deben ser utilizados para las obras del municipio eso no se vio y no solamente eso yo quisiera también aprovechar la ocasión para decirle que nosotros en esa actitud que tenemos de ordenar la casa cuando decimos ordenar la casa quiere decir que había un desorden y el desorden por ejemplo en el caso de las cuentas bancarias nosotros tenemos alrededor de unas 137 cuentas bancarias del municipio que una son de destinación específica y encontramos que no estaban conciliadas o sea que significa conciliadas los saldos en libros no eran igual a los saldos en bancos entonces nos encontramos que el 30% de esas cuentas estaban a noviembre 30 del año 2023 y desde marzo abril mayo junio no había conciliaciones bancarias cosa que en el empalme fuimos rigurosos a hacer esa pregunta pero siempre se nos evadió diciendo que todo estaba bien entonces uno se encuentra con una situación de ese obviamente que tiene que tiene que preocuparse y atender urgentemente ya afortunadamente a diciembre 31 logramos ya en enero logramos actualizar esa información y ya tenemos las cifras conciliadas ahí nos damos cuenta como situaciones como las que dice el alcalde cobramos un pago el 28 de febrero que lo toman de la cuenta de pensiones que es una cuenta de destinación específica esos recursos no se deben destinar sino solamente para pagar pensionados y lo tomaron y lo trasladaron a una cuenta de impuestos varios y desde la cuenta de impuestos varios pagan la cuenta a los carros de los bomberos entonces situaciones como esta yo ante la pregunta bueno se vendió rehacer no se vendió bueno nadie me contestó eso como secretario digamos que como parte del equipo de empalme y cuando entramos a conciliar la cuenta nos damos cuenta que unos recursos el 11 de diciembre por 480 millones 481 millones de pesos a favor del municipio por causa de la venta de reservas o sea una situación que tal vez no estaba controlada precisamente porque no había conciliaciones bancarias porque no había ese control uno no uno espera que que bueno que eso sea intencional o por descuido uno no sabe cuál es la razón lo cierto es que cualquier empresa por muy pequeña que sea en el mundo entero tiene que tener conciliadas las cuentas bancarias para tener un control adecuado de ellas en el municipio de Montelívaro no pasaba eso y eso realmente nos hemos encontrado con situaciones como esa por ejemplo un endeudamiento de 13 mil millones 14 mil millones de pesos donde esos 13 mil millones de pesos hay una deuda de 10 mil millones de pesos que está desfinanciado prácticamente porque inicialmente ellos habían pensado financiarla con recursos de realidad pero no se han podido apropiar los recursos porque el procedimiento fue equivocado porque no hubo la diligencia suficiente por parte de la administración para adecuar la digamos que el respaldo de esa deuda entonces tratando estamos de cotejar esa situación heredando una deuda de 10 mil millones de pesos que se gastó totalmente porque al banco entraron al municipio perdón a una cuenta de banco entraron 10 mil millones de pesos girados por el banco por un banco de la ciudad y por supuesto que se gastaron en menos de 3 o 4 meses uno y se gastaron bueno pero si se debieron destinar esos recursos para el propósito de ese préstamo nos dimos cuenta que 100 millones de pesos nos fueron destinados para eso 106 millones de pesos la cuenta está en cero tiene 8 pesos 10 pesos y 100 millones de pesos no tenemos todavía evidencia que se hizo con relación al propósito del préstamo reparcheo de las calles de Montelívar algo que maneja muy bien el secretario de infraestructura y el secretario de plenación y el alcalde pero son situaciones que uno se encuentra y si yo le quisiera y si yo le tuviera tiempo para enumerar tantas cosas que nos hemos encontrado yo creo que vamos a necesitar como dos ruedas de prensa de estos dos diálogos como estos entonces lo que decía el alcalde el tema focada el tema focada es un tema de una responsabilidad grande con la población hay un usuario que me dice el secretario de educación que más o menos son de 400 estudiantes que están esperando un auxilio donde solamente hay 37 millones de pesos en las cuentas bancarias diciembre 31 y el programa se alimenta por los recaudos mensuales y hay una programación mensual más o menos de 50 millones de pesos para atender una demanda de 400 estudiantes quiere decir que el programa está desfinanciado y eso no hay que sacar muchas cuentas para lograr concluir estas cosas y eso como se llama improvisación desorden y responsabilidad con la población a mí me da pesar el secretario de Hacienda enfrentar una responsabilidad cuando recibimos un presupuesto digamos que adoptamos un presupuesto cual no fue discutido en el consejo y las cifras del presupuesto están bastante digamos que reducidas para atender toda la demanda de gasto que hay de inversión que hay en la ciudad entre ellas la población de estudiantil que ahora mismo ese programa está desfinanciado cuando era un programa bandera de las administraciones anteriores ¿en cuánto está desfinanciado de Hacienda de Hacienda saque la cuenta 450 estudiantes que más o menos póngale usted 2 millones de pesos son 900 millones de pesos tiene 37 millones de pesos apenas y mensualmente nosotros recogemos o aplicamos o calculamos sobre los ingresos porque es una aplicación que se hace sobre los ingresos los 50 millones de pesos que vale el presupuesto anual son 500 millones de pesos o sea 550 millones de pesos entonces está totalmente diferenciado hay que decírselo y el miércoles tengo una reunión con el secretario de educación para enfrentar eso con la población ya estudiantil y decirle la verdad porque nosotros tenemos que gastarnos lo que está en el presupuesto no podemos gastarnos además que no podemos hacer ningún tipo de adición ahora ni de traslado estamos realmente en una situación desde el punto de vista presupuestal difícil y eso lo sabe el alcalde lo saben los secretarios pero con el favor de Dios vamos a salir adelante eso es lo que esperamos que suceda sobre los demás temas es que más sería hay temas como como les dije yo así como la cartera de impuesto perial es altísima la cartera de por ejemplo de las licencias estas de de construcción el tema de los impuestos que tiene que pagar el ciudadano cuando construye cuando tiene que ampliar su su vivienda esos temas también están un poquito en duda ¿por qué? porque el nivel de recaudo es mínimo ante las construcciones que se han hecho en la ciudad entonces ¿cómo? ¿cuál era la práctica que usaban para que esa cuenta esos pagos no llegaran a la cuenta del municipio? bueno las cifras hablan de por sí solas o sea nosotros sabemos que la construcción de Montelino en un tiempo en los últimos años se ha incrementado y creemos que eso debe ser proporcional al recaudo nosotros hicimos un balance en los últimos cuatro años y lo hicimos por cada uno de los sectores de los lo que llamamos nosotros impuestos menores y nos encontramos que realmente los recaudos han sido mínimos los tenemos por terceros los tenemos por digamos que por contribuyentes de quienes recibimos y hay casos identificados que yo no los digo aquí porque eso lo vamos a someter a un cobro jurídico va a tener el debido proceso vamos a cobrar esos impuestos que no entraron al municipio tenemos una digamos que tenemos la posibilidad de hacer los cobros de los últimos cinco años entonces nosotros vamos a generar los cobros jurídicos que corresponden para que esos impuestos por licencia de construcción y demás que no entraron al municipio entren al municipio entonces vamos a individualizar los casos estamos trabajando de la mano con el con el tributarista con el abogado para efectos de atender estos recaudos que son del municipio y no son digamos que de particulares en este caso señor secretario podríamos puntualizar entonces qué pasó con el dinero está el dinero que habla que se habló ese día en el consejo que la comunidad quiere saber precisamente eso ese dinero está o no está en las arcas del municipio y cómo podríamos entonces determinar la situación financiera de la municipalidad en este momento teniendo en cuenta que apenas están arrancando que están hablando de un presupuesto que está bastante reducido pero que hay una demanda bastante considerable para cubrir sobre todo y alguien lo decía ahorita necesidades sobre todo de la población de estratos uno o dos si realmente tenemos que adelantar una gestión de cobro bien agresiva tratando de dignificar digamos que el recaudo porque los recaudos deben ser consignados en los bancos y si un contribuyente y aprovecho esta rueda de prensa para decir si un contribuyente va a pagar impuestos aquí en Montelíbano debe ir al banco no debe ir con el efectivo a otro lugar entonces ¿qué pasa con esos recursos que no entraron? yo no lo puedo decir eso lo van a determinar las autoridades correspondientes pero lo que sí sé es que los recursos no entraron ¿por qué? porque las construcciones existen aún de empresas de aquí de la región hicieron construcción hicieron campamentos y esas licencias no las veo reflejadas en los recaudos que hemos evidenciado los últimos cinco años entonces ante esa situación por supuesto que a nosotros nos toca activar una agresiva acción de cobro para llegar a recuperar lo que antes pudo haber sido por evasión por una por alguna situación ilegal una situación corruptiva de corrupción lo que sea si eso se hizo así nosotros igual vamos a hacer los cobros correspondientes entonces vamos a atender el asunto conforme a lo que dice la ley y los 500 millones 500 y tanticos millones de pesos si entraron a las cuentas no me ha contestado esa los millones que consignó la administración anterior para la compra del carro bomberos si están en las cuentas del municipio bueno afortunadamente ese giro fue rechazado a diciembre 31 porque no fue consignado al proveedor digamos que que estaba generando la cuenta y quedaron en bancos porque hubo una devolución del banco porque se hizo el 29 de diciembre y el 29 de diciembre parece ser que todos los pagos que se quisieron hacer el 29 de diciembre no fueron digamos que generados entonces los recursos están ya en en el municipio con relación a ese a ese eso ese ese dinero a mí me da una pena aquí con los compañeros y con usted señor secretario pero es que la comunidad quiere de pronto ampliar la información porque es que se había dicho que el dinero no podría abrir y cerrar comillas porque no tengo textualmente pero se dijo que ese dinero era de alguna manera de las sobretasas bomberiles ese dinero era de la sobretasa bomberil a quien pertenecía clarito nosotros manejamos una cuenta unos recursos que llegan en el año y se van acumulando en una cuenta que es destinación específica para los pensionados de esa cuenta se tomaron 270 280 millones de pesos para completar el pago supongo que fuera para completar eso pues se hizo el giro desde la cuenta de impuesto predial lo que pasa es que el impuesto para aclararle a todos el impuesto predial dentro cuando usted cobra el impuesto predial está cobrando la CBS o sea la tasa ambiental y está cobrando la tasa bomberil esos tres esos tres impuestos el predial la tasa bomberil y la ambiental se consigna en una cuenta en el Banco Colombia en este caso el Banco Colombia se consiguió una cuenta que se llama impuesto predial así se llama la cuenta como esa cuenta no tenía los recursos para hacer ese pago específico entonces acudieron a la cuenta de los pensionados que son unos beneficiarios intocables de los recursos de la cuenta de FOMPE pensionados fueron trasladados a esa cuenta para completar el pago a ese proveedor y además de eso una situación que yo veo muy extraña que no la he entendido todavía cancelaron la cuenta de FOMPE la dejaron en cero y la cancelaron o sea yo voy ahora mismo a las cuentas del municipio y ya no aparece esa cuenta está cancelada y qué pasó con lo de los pensionados tenemos que abrir una nueva cuenta ya estuve en Bogotá ahora que estuve en FOMPE haciendo unas gestiones allá y en el Ministerio de Hacienda y les dije a ellos lo que había sucedido y por supuesto hay unas instrucciones cuando eso que no es normal que suceda es que se abriera una nueva cuenta para que los recursos sean dirigidos a esa nueva cuenta entonces no contento con dejar en cero la cuenta se canceló la cuenta para que no recibiéramos no siguiéramos recibiendo recursos por ese lado es oficialmente la que he hablado con el banco correspondiente y les he manifestado mi extrañeza por qué se canceló una cuenta un 26 y un 27 de diciembre que es de destinación específica porque ahí llegan los recursos de los ancianos de FOMPE en este caso se podrían recuperar esos 200 más de 200 millones de pesos que son del FOMPE y que fueron invertidos en temas de la compra de cargos de hecho esa es la instrucción del Ministerio de Hacienda que esos recursos que son intocables el funcionario que hizo eso tiene su inconveniente con los entes de control porque son recursos intocables yo duré de Secretario de Hacienda tres años en la administración del Profe y uno cuando primero temer eso es Dios y segundo cuando tiene cierta digamos que ética en los temas estos contables y de manejo de recursos es imposible creer de que uno una cuenta de destinación específica se coja para otra cosa porque es que lo dice claramente destinación específica eso no tiene otra destinación sino la específica entonces de alguna manera si se nervían esos recursos ahí hay un inconveniente por supuesto con la norma y con todo lo que corresponde al control de las autoridades que hacen control sobre estos acuerdos bueno esas son las palabras del Secretario de Hacienda quien nos ha ampliado información sobre algunos recursos que se han invertido de destinación especial a unos temas que no estaban no era de pronto para esa consideración vamos a escuchar entonces al alcalde bueno compañero yo creo que antes de que ustedes me hagan preguntas yo quiero aportar algo a lo que decía nuestro Secretario que iba a hablar antes que un teléfono hoy viene siendo ejemplo en lo novedoso en el mal manejo de los recursos públicos nos vamos a devolver un poco al préstamo de los 10 mil millones de pesos por ley se pueden comprometer vigencias futuras pero no en el último año la primera segundo las vigencias futuras no pueden tener más de dos bienios hoy la regalía es por bienios y solo se da cuando hay de pronto urgencias manifiestas o algo bastante apremiante y acá no solamente se superó esos dos bienios sino que se comprendieron tres bienios tres eso era imposible y la urgencia manifiesta es haber hecho reparteado donde aquí y es ahí entre ustedes en su gremio hay uno que vio que le estaban reventando lo iban a reventar las placas frente a su casa hizo el video y digo bueno ahora sí pueden reventarla porque las placas todas estaban buenas y inmediatamente se jugaron a todos yo creo que reparteado no debe ser urgencia manifiesta y aún no contento con eso como lo dijo aquí nuestro secretario de Hacienda desaparecieron 106 millones sin que hubiese contrato alguno ahí no aparece sino que el valor de ese contrato de reparteado y algunas adiciones que hicieron algunos trabajos que están haciendo no sé si en tierra adentro en eso está la Secretaría de Infraestructura midiendo porque también no creemos que todo ese reparteado se gastaron 10 mil millones de pesos entonces sí es bastante grave lo que está pasando vemos que en planeación se hacían cobros de las licencias de construcción las dejaban a padezarlo pero haciendo cruces con Hacienda no aparecen los pagos y vemos construcciones debieron haber pagado ojalá y si no pues tan humorosos creo que en Cerro Matoso en la mina con tanto paro se hicieron unas construcciones bastante grandes para alojar a los trabajadores cuando hubiesen esos paros y no entra un solo peso por este concepto vamos a arreverar con lupa por eso se contrató una auditoría forense que aspiramos a que arroje toda esta cantidad de cosas que no nos dijeron los secretarios se cansaron en el caso de rehacer se vendió rehacer no no conocemos no conocemos la plataforma 2 estaba caída porque estaba en mantenimiento y seguro era para que no nos diéramos cuenta que si había sido vendida o regalada para mí rehacer solamente la venta de la hectárea que en una forma irresponsable el consejo o la gran mayoría del consejo que tenía la pasada administración con un proyecto que presentó el alcalde decidieron comprarle nuevamente a rehacer una hectárea que tiene la CESU que en su momento se hizo un cambio por las 11 hectáreas que tiene el municipio al frente del puente donde Cerro Matoso en el paro construyó unas viviendas y vamos a mirar cómo le demostramos que ese terreno lo pagó 100% el municipio pero que el alcalde que lo compró no hizo las escrituras que debió ser lo primero que debió hacer cuando fuimos a hacer las escrituras el dueño había muerto y había un menor por lo tanto no se pudo hacer las escrituras al nombre del municipio pero ya ese muchacho es mayor de edad estamos en el trámite de eso para mirar cómo Cerro Matoso o quien haya hecho uso de hacer esas viviendas llegue a unos acuerdos con el municipio de Montelívar señor alcalde después que tenga los resultados de esa auditoría por el que esto informe a quien se lo presentará a los entes de control son ellos los que deciden la verdad es que no es a nosotros que nos compete esa parte eso sí lo entregamos a los entes de control y aspiramos a que ellos tomen los correctivos o las sanciones que haya que aplicar o que de pronto le den la razón de que hicieran manejo así como ellos lo hicieron pero a nosotros realmente nos deja muy preocupados cuando el simple ejemplo el presupuesto del año 2024 no permitieron ni siquiera que la comisión primera del consejo lo estudiara lo deja en una forma irresponsable con con unas falencias tremendas yo sé que el recaudo que vamos a hacer va a ser tres veces más que el que dejaron pero lo hicieron adredes esa es una de las cosas que tenemos que llevar al consejo para que nos permitan adicionar el mayor recaudo y ahí es donde vamos a decir en verdad el consejo quiere trabajar por Montelío no estamos esperando ese y mirar cuando ya hayamos hecho de una forma responsable el censo de los que están invadidos y no en mi administración sino que tienen más de dos años están cerca de los tres años donde hay más de 500 familias en tres lotes que están siendo invadidos desde hace más de dos años lógicamente a esta gente que buscarle la solución de vivienda hay unos que están incluso en predios del municipio ese colegio que está sobre la altura del Piñalito al subir la loma del Piñalito ahí hay unas familias venezolanas que están con niños discapacitados y con muchos problemas responsablemente no podíamos sacarlos pero si vamos a mirar como compramos un terreno ya con la ministra de vivienda llegamos al acuerdo que para el año 2025 nos va a garantizar la construcción pues mediante el mecanismo de autoconstrucción no menos de 500 viviendas donde el municipio se compromete al terreno y a tener como mínimo agua y energía y queremos que la energía sea solar para que estas familias que son de muy escasos recursos se ahorren que es el servicio más costoso que tenemos no solamente en Monterrey sino en todo el San Jorge y el departamento de Córdoba los que más le producimos energía al país entonces y ahí vamos a mostrar al consejo qué va a decir porque también es facultad para poder comprar estos terrenos y hay muchos proyectos de vivienda que van a necesitar la compra del terreno lo único que tiene que poner el municipio es eso y sé que aquí no solamente la invasión aquí nos han invadido los humedales la idea es que se recuperen pero hay que recuperarlos con alternativas de vivienda para esta gente a quien realmente no tenga esa vivienda ustedes ven el poblado uno y dos ahí hay partes que no son habitables y vemos que el CDI que se construyó en San Rafael como lo hicieron muy pequeños ambos lados invadieron estamos diciéndoles que no hagan construcciones en material porque la idea es reubicarlos cuando tengamos estos terrenos y que el gobierno me imagino que para el próximo año como es por salarios mínimos debe superar la cifra de 45 millones que aportan ellos en materiales hoy día debe subir como 50 millones y por autoconstrucción ellos puedan hacer una vivienda digna porque son materiales que van a alcanzar para eso incluso eso es lo que queremos buscarle solución y ojalá pues el consejo demuestre que es real lo que han dicho que quieren es trabajar para las condiciones de vida mundial bueno vamos a escuchar aquí para cerrar esta rueda de prensa las palabras nuevamente del secretario de Hacienda señor Abraham Guerra si hay una situación que yo quiero agregar sobre el préstamo de 10 mil millones de pesos porque ese préstamo en el cálculo de la amortización cuando se pague se terminan pagando 19 mil millones de pesos por intereses solamente de interés son 9 mil millones de pesos o sea que el municipio termina desembolsando 19 mil millones porque esa es la carga financiera que tiene el préstamo no es una carga menor porque eso está como dice el alcalde son 5 o 6 años con que comprometió otros bienes y esos intereses son altísimos entonces estamos ante una situación que está desfinanciado el préstamo y dos los costos financieros son altísimos es decir que el municipio terminaría casi pagando el doble el doble del préstamo así es bueno esas son entonces no sé alcalde quiere dejarle un mensaje a la comunidad en el marco de esto ya tenemos entendido que usted sigue de gira gestionando ya hizo claridad de que no está impedido para contratar para hacer las gestiones como mandatario de esta localidad y tenemos entendido que sigue tocando puertas en el marco de esta administración con el propósito de traer nuevas cosas para la municipalidad yo quiero contestarles con una pregunta a ustedes será que era más importante para Montelíbano un reparqueo que solucionarle el problema de vivienda a este sinnúmero de personas que viven en unas condiciones infrahumanas donde hay discapacitados donde hay niños donde hay mujeres embarazadas donde hay muchos adultos mayores será que estos 10 mil millones si los hubiésemos usado en la educación en mejorar vemos cómo está el Cuello de San Bernardo no se puede hacer ni descanso no tienen dónde salir a recargarse los jóvenes igualmente está el María Goretti no tiene sede depende del departamento que a veces no le paga a las monjas o a la diócesis y no hay quien mejore los problemas que tienen están a punto de caerse los techos yo creo que eso si de pronto era en urgencia no un reparqueo y que todos sabemos que gran parte por no decir que el 90% de lo que reventaron estaba en mejores condiciones de lo que hicieron pero como podían hacerlos exageradamente costosos porque supuestamente el taladro cuesta más que el mismo pavimento reventar eso después de escapotar y supuestamente nuevamente echar material para relleno eso es inmensamente el valor de un kilómetro eso por eso estamos seguros que de pronto ellos justificaron esa cantidad de plata entonces yo creo que esto en vez de buscar solución y paz en la comunidad ocasiona más violencia si malinvertimos los recursos públicos y si nos cogemos lo que paga la gente menos cultura de pago vamos a tener entonces mi mensaje a que ojalá los consejales recapaciten y dejen de decir y desinformarle a la comunidad de Montelí bueno de que estamos persiguiendo a la gente que no votó con Gabriel Calle queremos que la gente realmente pague los impuestos y sé que lo van a hacer cuando vean que la inversión si se está dando que la información si se está dando y que no se va a permitir y hoy quiero que el secretario de Hacienda les deje los números de cuentas y los bancos donde se están recaudando y que quien pague a un particular corre riesgo de que tenga nuevamente que volver a pagar al municipio porque no vamos a perdonar un solo cliente que se haya prestado para que le hagan una buena rebaja paguen efectivo para que se quede en manos de un particular porque eso es lo que ocasiona la cultura del no pago y de que a todos los administradores públicos nos traten como los peores delincuentes de la historia en nuestro municipio del alcalde de esta manera finalizamos esta prueba de prensa de la historia